Así que Door, Catalyst, como parte de Voltaire, ha sido un viaje desde principios del segundo trimestre cuando esto comenzó. Hemos hecho tanto progreso en esta fase. ¿Puedes resaltar para nosotros algunos de tus momentos clave para el proyecto? Seguro, sí, me encantaría. Creo que más allá de eso, ya sabes, antes de incluso ir a las estadísticas y los números, solo quiero decir que es como una especie de tour de fuerza de la comunidad Cardano. Viendo el nivel de participación y compromiso y ver como cualquier tipo de desafío, cualquier tipo de expectativa que tenemos a través de esta comunidad obtuvimos cuatro veces. Sino más que cualquier tipo de referencia que nosotros como un equipo de producto establecimos. Para mí, lo más emocionante fue descubrir lo increíble que es esta comunidad, lo fuerte que podemos ser y mucho más tiene que venir. Bien, así que ahora volvamos a las estadísticas. Así que acabamos de terminar la instantánea. Para el fondo 2, tenemos más de 1.700 billeteras registradas. Esto es, quiero decir, como la historia en el hacer. Antes de la registración dije que íbamos a hacer historia y ahora puedo decir con seguridad que estamos haciendo historia, porque esto es más grande que cualquier otro fondo de innovación descentralizado. Yo diría que, ya sabes, dependiendo de lo que miras en términos de una propuesta formal, DAO y votos, estamos más de 10X, que es la más grande de este ecosistema. Si lo comparas con Dash, que tienen alrededor de 1.000 votantes participantes, así que tenemos 1.700, es casi el doble. Y luego miras más allá de los votantes en sí mismos, mira los miembros reales de innovación, alrededor de 4.000 miembros en ADSK. 80 equipos proponentes, teníamos más, pero esta es como la cantidad que en realidad están en la boleta. 80 equipos proponentes con increíbles propuestas, y alrededor de 100 asesores de la comunidad. Así que los miembros de la comunidad se tomaron el tiempo para revisar y dar su evaluación sobre estas propuestas. Así que lo que estamos viendo aquí es que estamos al borde de algo realmente grande. Y estamos empezando a darnos cuenta del potencial. Así que un logro increíble en un espacio de tiempo tan corto, particularmente dado que aún están los primeros días para Cardano, en el sentido de desarrollo. Mucho más sucediendo en 2021. Así que presumiblemente muchas más oportunidades para una comunidad preparada y creativa. Seguro, seguro. Para mí, el próximo año es todo sobre despliegue rápido y previsibilidad. Así podemos seguir aumentando nuestra capacidad de experimentar. El año pasado, nuestro equipo lanzó tres fondos. Fondo cero, fondo uno, fondo dos. El próximo año vamos a triplicar esa capacidad. Vamos a lanzar nueve fondos. Cada seis semanas vamos a despegar el fondo. Estoy como emocionado y asustado al mismo tiempo. Pero mayormente emocionado. Porque ahora sacamos el fondo dos por la puerta. Se siente muy alcanzable. Vamos a pasar de una ronda de un cuarto de millón de dólares de financiación, como el fondo dos, gradualmente, cuidadosamente, a rondas multimillonarias. Esto va a ayudarnos a lanzar ecosistemas de DABs. Y lo que es importante es que en este ecosistema no hay dos inversores que están distribuyendo el dinero. No hay un pequeño grupo de personas. Esta ola de DABs que van a crearse se generarán por miles de votantes, cientos de consejeros, cientos, sino miles de empresarios y proponentes, que trabajan todos en forma descentralizada. No sé de ustedes, muchachos, pero yo estoy tan emocionado y encantado. Y también estamos empezando a movernos hacia hacernos autónomos. Ya somos descentralizados, pero vamos a ser autónomos. Así que vas a ver a la comunidad tomando el control el próximo año. Comenzando desde la comunidad definiendo los desafíos, en lugar de nosotros, y en lugar del equipo Catalyst, que define los desafíos. Vamos a pasar a un modelo en el que va a haber algún tipo de consejo de gobierno. Un lugar para que la comunidad de Cardano tenga un diálogo directo sobre cómo se gestiona Catalyst y cómo se gestiona Voltaire. Y estamos construyendo la infraestructura para la descentralización. Para una mayor descentralización. Va a tomar algo de tiempo. Creo que lo que vamos a ver es el impacto real y la innovación. Y lo que esta comunidad produce va a superar lo que podemos producir en términos de infraestructura. Porque va a ser tan rápido. Así que alguna combinación de paciencia y emoción está por delante. Estamos a punto de dirigirnos a la etapa de votación para el Fondo 2. Pero si la gente se lo perdió, va a haber muchas otras oportunidades para comprometerse e involucrarse. ¿Cuáles son algunas de las otras mejoras que vamos a ver en el programa a principios de 2021? Cosas que me emocionan. Bien. Así que una cosa por la que estoy muy emocionado es que vamos a lanzar con un cohorte. Los cohortes Catalyst comenzarán con el Fondo 2. Por los ganadores del Fondo 2. Esto es básicamente una especie de modelo de aceleradores. Así que vamos a llevar a todos los equipos que ganaron los votos y vamos a nutrirlos. Vamos a ayudarlos. Vamos a hacer que se conozcan entre ellos. Sinergizar y hacer cosas juntos. Darles soporte mutuo. Vamos a darle algo de soporte profesional a medida que lo necesiten. Vamos a ayudarlos a eliminar bloqueadores. Y estamos estableciendo esta fundación. Así que este cohorte cada seis semanas solo va a crecer y crecer. Estamos creando esta increíble red ascendente de innovadores. Así que estoy muy emocionado por eso. Esta es solo una de muchas cosas. En realidad estoy sosteniendo un poco las cartas porque estamos ultimando un montón de detalles sobre algunos anuncios realmente emocionantes que vendrán el próximo año. Quiero invitar a la gente a unirse a los ayuntamientos en enero. Va a haber una serie de anuncios sobre la evolución y el progreso de Catalyst que les va a volar la cabeza. Así que manténganse en sintonía. Ajustense el cinturón. Va a ser un viaje emocionante. Así que, Dor, uno de los puntos culminantes del 2020 y una de las cosas más emocionantes alrededor del 2021. Muchas gracias por acompañarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!